Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos la visita de nuestro amigo Mark Nos va a ayudar a hacer la review del cubo 3x3 Moyu MF3 RS3 Que es uno de sus preferidos, tenemos el fondo negro y stickerless Vamos con la review, ya! Hola Speedcubers, hoy vamos a realizar el unboxing y review del MF3 RS3 de la marca Mofanyoshi de Moyu Y para eso también nos acompañan estos nuevos, deliciosos, suaves, Matt Mofangue Pero hoy día no voy a usar este, vamos a usar este también que hemos traído, más largo Y bueno, empezamos Vemos que Mofanyoshi ha mejorado sus cajas, debe tener mucha esperanza en este cubo, la verdad yo también Bastante elegante la caja por cierto Y acá está Este cubo vemos, acá tengo uno negro y yo también tengo aquí uno stickerless Y también viene en base blanca A primera vista podemos ver que Moyo ha mantenido sus tonos en este cubo, en la versión negra Pero en el stickerless, a diferencia del GTC 2 y el GTC, y creo que en el GTC 3 ya los cambió El azul es un poco más oscuro, al igual que el rojo, para generar un mejor contraste entre los colores Acá podemos apreciarlos Bueno A primera vista este cubo viene bastante seco Se siente bastante estable Ahora vamos a hacer unos cuantos giros Sí, bastante, bastante seco Todavía se siente un poco de la suavidad característica de los MF Y también puedo ver que es bastante, bastante estable Aunque un poco más lento que el MF3 RC2 A primera vista notamos que la esquina tiene un poste más pequeño Y tiene ahora una doble saliente Debe ser para evitar el POP Sabemos que ahora usan un tornillo para asegurar el poste En cuanto a la arista Vemos que como que se ha reducido esto Pero esto es más ancho Debe ser para incrementar la superficie de contacto entre las dos piezas Vemos que hay un espacio mínimo donde no se tocan Lo cual también demuestra por qué se siente tan estable de primeras impresiones En cuanto al core Apreciamos que se ha perdido la saliente clásica de los Weilong y de los MF Y ahora han puesto simplemente unos salientes en punta Para lo mismo debe ser para incrementar la zona de fricción entre las piezas Y mantener la estabilidad del cubo Que es bastante notorio por cierto Por último Y esto si es interesante Podemos ver que dentro de las esquinas Encontramos como slots para colocar imanes A mi parecer de 4x1.5 Y supongo que también tiene que haber estos mismos slots en la esquina Lo cual nos hace pensar que van a sacar una versión magnética futura Así que habrá que esperar por eso Pero por ahora este cubo está bastante bien Y bueno ahora vamos a volver a ensamblarlo Y vamos a lanzar una VG a ver que tal nos sale con este cubo nuevo Vamos a lanzar la VG a ver que tal nos sale con esta zona Gracias por ver el video. 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 Si les ha gustado denle like, comenten, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y reviews próximos. Eso ha sido todo por este video. ¡Chau!